Nos encontramos con Alejandra Luna. Alejandra Luna, bienvenida nuevamente a nuestro país. Ya en otro programa te tuvimos, sabemos que es terapeuta holística, pero hoy hablando, como siempre, de la feminidad y en este caso la importancia de conocer la energía que nosotros tenemos a nivel sexual, ¿no? ¿En qué consiste esto? ¿De qué no me sirve a mí conocer cuál es mi energía? El tema de la energía sexual, bueno, es lo que me ha estado inspirando de una manera así muy, muy, muy fuerte en los últimos ocho años de mi vida. No es de ahora. No es de ahora reciente, no es de ahora reciente. Y más que nada, bueno, reconociendo también por todo esto también que conversamos hace, en el otro programa, sobre el movimiento femenino y cómo se venía todo este movimiento de las mujeres. Y la energía sexual para mí es una energía que es la energía más poderosa de la Tierra. Es la energía que crea la vida, en el fondo. Entonces, por eso quise comenzar a profundizar, porque ya era algo que estaba trabajado en mí, porque obviamente una persona que está haciendo como un camino de trabajo consciente, tienes que reconocer todas tus energías, ¿no? Todas tus energías. Entonces, la energía sexual ya había sido un trabajo que había sido incorporado en mí de antes. Pero yo comencé a mirar porque esto en particular, porque se vio de que vino como una oleada de mujeres y de personas a trabajar conmigo de distintas áreas, ya sea porque se acercaron terapeutas, porque venían personas a hacerme consultas, y todas tenían que ver con procesos dolorosos de vida asociados al tema de la energía sexual. Ya sea por temas de violación, por temas de abuso, por temas de represión sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y también por falta de placer, de conexión con el placer. Porque nuestra energía sexual, si nosotros la llevamos, yo te decía, la energía sexual es la vida. Porque en todo hay energía sexual. O sea, las plantas existen, los animales existen, todo es gracias a la energía sexual. Entonces, la tierra es vida y es energía sexual. Y lo que yo empecé a reconocer fue como a, ¿qué podemos hacer nosotros como seres humanos para poder hacer que esta energía que está tan poco comprendida, tan manoseada, aprendamos juntos a llevarla a un nuevo nivel de reconocimiento? A un, que nos haga conectarnos a todo el potencial que hay en nosotros, que hay en nosotros como esa fuerza sexual, como ese fuego sexual. Y así comenzó todo este viaje y bueno, empecé a conectarme con maestros de tantra, tuve algunas iniciaciones, empecé a explorar en tantra de Cachemira, después trabajé también con respiración ovárica, con respiración alquímica, con Tao y así diversos caminos. Me fui encontrando con algunas abuelitas ahí en montaña que ya desde sus formas también antiguas hablaban sobre el yanantim, que es la unión del masculino y femenino, de lo sagrado de la sexualidad, etc. Y eso lo fui traspasando a las mujeres en círculo y a los hombres también en trabajo individual y comencé también a atreverme a trabajar solo con hombres, a convocar a hombres al círculo y a hablar sobre su energía sexual de cómo estaba. Porque nuestra energía sexual es una de las energías de más baja vibración en nuestro planeta, una de las energías que hace que este planeta se mantenga más en tercera y no evolución.